Habitantes de la comunidad de Villa de Sachila denunciaron vivir bajo la sombra de la inseguridad. Los pobladores mencionaron que el robo a casa habitación es el delito que más se comete en la cabecera municipal. Resaltaron que en la población hace falta mayor número de elementos de seguridad y en su caso que se encuentren mejor preparados, ya que aseguran sentirse solos y desamparados. Lo que hace falta es que estén preparados, no tienen capacitación, necesitan estar capacitados, es mi opinión. Y sí, hace falta más elementos porque mira, ahorita si ven y hay nadie. Como habitantes, ¿cómo se siente? Solo, está solo el área, se da cuenta. Pues la verdad sí, por ejemplo en los barrios, pues sí, siempre se ha visto, pues así que no hay seguridad como debe de haber, pues. Eso es lo que, y mucho es lo que pedimos es la seguridad, pues. Como habitantes, ¿cómo se siente? Como habitantes, pues nos sentimos a veces muy así como ofendidos o alguna cosa, maltratados y todo. Por eso de que no hay seguridad, pues como debe de haber. Beatriz García, habitante de la comunidad, mencionó que tan solo en los últimos días su madre fue víctima del robo en su casa, ya que un grupo de pandilleros ingresó para adueñarse de sus pertenencias, por lo que hizo el llamado a las autoridades de la comunidad para que se tomen cartas en el asunto. Bueno, yo vivo aquí en la orilla de aquí de Sachila, y precisamente no hace mucho entraron a robarle a mi mamá, y se ha dado mucho, ahí entre los vecinos les han entrado a robar sus bombas de agua, entran a sus casas, se llevan material, entonces sí, es muy, hay mucha inseguridad alrededor, y aunque se le llame después a la policía, pero la policía pues ya va y ya no pueden hacer nada. ¿Cuáles son los delitos que más se cometen aquí en la zona? Robo, robo en domicilios. Por su parte, las autoridades responsables aseguran que ya se encuentran trabajando en un plan estratégico para darle fin a la delincuencia y a los grupos de pandillas que buscan apoderarse de la paz y de la tranquilidad de las familias de la comunidad, aunque reconocen que la falta de equipo y el déficit de uniformados es un grave contratiempo. Con imágenes de Pablo Cruz, para MVM Televisión, Rafael Ventura.